Este martes 14 de septiembre y el día de hoy vamos a abrir el programa con una entrevista con Alberto Esquer, el exsecretario del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco. Él se ha encargado, como uno de los integrantes de este Fondo Estatal Contra Desastres, de atender las afectaciones en la costa, en Zapopan y en Tlaquepaque, que han generado las lluvias en este temporal. Vamos a platicar con él sobre los apoyos que han dado, también el monto que se requiere para atender a toda la población, la infraestructura, las unidades económicas que también sufrieron afectaciones y a ver qué nos puede compartir sobre esta declaratoria de desastre que hace el gobierno federal sobre tres municipios afectados por el huracán Nora. Hasta ayer el gobernador del estado decía, bueno, pues ya está allí la declaratoria, pero no sé cuánto dinero es el que nos va a dar la federación. Bueno, ese es el tema con el que abrimos. También vamos a platicar con Alejandro Silva, jefe de gestión de estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara. El tema con él. Desde esta administración han estado realizando operativos para quitar aparta lugares de las zonas comerciales o donde hay restaurantes o muy concurridas aquí en Guadalajara. Es muy común ver que envían comunicados o informan sobre, retiran a 10, a 15, a 20, a 30 aparta lugares. Y recordando mis notas, hace justamente un año platicábamos con Eric Tapia, funcionario, creo que jefe de gabinete del ayuntamiento, hablaba en ese momento que habían retirado más de mil aparta lugares. Sin embargo, me sigo preguntando por qué continúa ese fenómeno. Es decir, el ayuntamiento tiene operativos, retira los aparta lugares, pero continúan allí, digamos, en las zonas de López Cotilla, en las zonas de Providencia, en distintos puntos, en donde más hay aparta lugares. Ahora, esta estrategia, pues bueno, es un paso para intentar regular, ordenar la ciudad, pero también hay un fenómeno social detrás. Y otro fenómeno que creo que no nos hemos puesto a pensar, y es el déficit y oferta de estacionamiento que tenemos en la ciudad. Es decir, cada vez tenemos más autos. Entonces, bueno, es todo ahí un círculo, una serie de elementos que generan que este trabajo informal de los aparta lugares, pues se convierta en un problema social y en un problema en general. Vamos a platicar con Alejandro Silva, jefe de gestión de estacionamiento del ayuntamiento, sobre esta estrategia. Y finalmente, hoy, hoy justo hace un mes, estuvo Andrés Manuel López Obrador en Temacapulín y les presentó la propuesta de la cortina del zapotillo, la presa del zapotillo, 80 metros, y les dijo, en un mes voy a regresar y ustedes van a decidir si va o no va la presa del zapotillo. Bueno, vamos a hablar con Margarita, ella es una de las pobladoras, Margarita Juárez, de Temacapulín, para ver qué han decidido, qué han deliberado los pobladores acerca de esta decisión que deben darle o plantearle al presidente, y sobre todo si ya tienen fecha de cuándo los va a visitar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos son los temas el día de hoy en Cara a Cara. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 3318 80 7641, mi cuenta en Twitter, arroba JN Lomelí. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara, información de primera mano, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. Bueno, hemos visto como en este año, yo tengo esa impresión de que ha sido un año más complicado, particularmente por el temporal, por las lluvias, por Nora. De pronto teníamos en la costa a Nora, afectando a siete, ocho municipios, se caía un puente, casas inundadas, pero veníamos del desbordamiento del arroyo seco en Zapopan, que ocurrió dos veces, después este desbordamiento de la presa de las Pintas en Tlaquepaque, y han sido distintos frentes que a lo largo del temporal se han tenido que atender. Y le agradezco mucho a Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, que nos acompaña en Cara a Cara, justamente para hablar de los apoyos y las estrategias que están siguiendo para recuperar la infraestructura y tratar de paliar los daños generados por las lluvias en este temporal. Muy buenos días, secretario Alberto. Hola, Jonathan. Muy buenos días. Me gusta hablar de la escucha esta mañana. Secretario, parece que se corta un poco la llamada. No sé si estará en algún lugar donde no hay buena recepción, pero ¿ahí me escucha bien? Te escucho perfectamente, Jonathan. Ah, bien. Aparece, se cortaba un poco, pero bueno. A ver, secretario, le agradezco muchísimo y me gustaría comenzar con, le comentaba al auditorio, usted es integrante de este fondo estatal, subrayo, estatal contra desastres, que según leí tenía un presupuesto de 50 millones de pesos, y a partir de ese fondo es donde se decide cómo se va a canalizar la ayuda. Me gustaría primero, secretario, que me actualizara. ¿Son los 500 millones de pesos que se necesitan para atender los daños que se plantearon desde la semana pasada o ya aumentó? ¿Y cuáles son hasta el momento, digamos, el censo o el balance de daños por las lluvias en este temporal, secretario? Claro que sí. En un minuto quisieran dar un punto de vista muy importante. Perdón, secretario, disculpe que lo interrumpa, pero se corta la llamada, lo escucho cortado. No sé si gusta, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con usted para mejorar la calidad de la llamada. Bueno, vamos a platicar con el secretario Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social. Y también es importante porque, recuerda, el Estado tiene un fondo estatal, son 50 millones de pesos, pero la ley dice que cuando el Estado es rebasado por los daños y la cantidad de dinero que se necesita para atender las afectaciones, puede solicitar una declaratoria de desastre a nivel federal. Y esa declaratoria de desastre justamente se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Le agradezco mucho, secretario Alberto Esquer, parece que ahí ya mejoró la, espero que haya mejorado la comunicación. Sí, Jonathan, te comentaba que en los últimos días, semanas, hemos tenido, pues, altas precipitaciones pluviales, pero eso también, lejos de los desastres que ahorita platicaremos, nos está dejando la lluvia, también nos deja grandes bondades. Hoy los campesinos, los agricultores de todo Jalisco han tenido uno de los mejores temporales para la producción de alimentos. Y lo veremos en las próximas semanas, como las presas llenas, la recuperación de los ríos, de los bordos, de los mantos acuíferos. Sí. Y eso también se ha generado algunos desastres naturales en algunos municipios, por el huracán principalmente en Nora. Y como dices, efectivamente, desde el día 28, 29, que tuvimos el fenómeno meteorológico, no hemos parado en los levantamientos y en las acciones que hemos hecho en apoyo a los municipios. Como bien lo dices, el FUEDEN, que es el Fondo Estatal de Desastres Naturales, es un fondo que creó el gobernador del estado, un fideicomiso estatal, justo ante la desaparición del fideicomiso federal con fondos, que es el FUNDEN. Ese FUNDEN ya estaba desde hace, lo usaba Emilio González Márquez desde hace tiempo, secretario. Pero no tenía el uso que hoy le estamos dando por el fondeo que tiene, con la creación de inyectarle dinero, porque se utilizaba precisamente el Fondo Federal. Ok. Ante la desaparición del Fondo Federal, este año se tuvieron que meter 50 millones de pesos para arrancar con la cobertura de los desastres. Arrancamos en Acaplán, arrancamos en Chimaltitán, en la zona norte, y atendimos principalmente también el área de Zapopan. Hoy, ante el fenómeno de Nora, que nos rebasó totalmente, como bien lo dice Jonathan, ya rebasamos los 500 millones de pesos en el desastre natural, entre carreteras, escuelas, vivienda, y principalmente también algo de infraestructura educativa. Para eso el gobierno del estado puso en marcha también un seguro catastrófico, que se contrató con una póliza en la Secretaría de Administración, más el Fondo de Desastres Estatal. Y apenas el día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la declaratoria, ojo, Jonathan, de emergencia, que es lo que declaró el gobierno federal para la intervención del Ejército y la Guardia Nacional en el desastre. La cosa es que la emergencia ya pasó. La emergencia la atendimos nosotros inmediatamente con alimento, catres, con refugios temporales, en el momento fuerte de la lluvia. Ahorita ya estamos en la reconstrucción de daños y en el levantamiento de pérdidas de homenaje y de vivienda de las familias. Entonces, estamos a tres frentes trabajando para poder regresar a la normalidad, regresarle a las familias que perdieron sus daños, sus viviendas, sus homenajes, en tres frentes. El Fondo Estatal de Desastres, el Seguro Catastrófico, que es una póliza de un seguro estatal, y esperando la resolución del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, que ya dictaminó el Fondo de Emergencia solo para siete municipios, que es La Huerta, Siguatlán, Cabo Corriente, Tomatlán, Talpa de Allente, Autlán y Puerto Vallarta. Secretario, usted... Sí, perdón que lo interrumpa, pero... Tienen más o menos un censo... A ver, me interesan dos datos. El número de viviendas afectadas, es decir, que tuvieron algún daño en la vivienda o pérdida de homenaje, y el número de personas afectadas ahorita en este temporal, en donde están insertados la necesidad de estos más de 500 millones de pesos, ¿tiene más o menos el balance? Sí, claro que sí. Llevamos tres semanas haciendo todos estos levantamientos, casa por casa, municipio por municipio, en los municipios donde tuvimos los mayores daños. Mira, Jonathan, nada más para darte un ejemplo en tema de vivienda, ahorita traemos ya más de 1,500 viviendas con algún tipo de afectación, sea amenaje o sea daño a su vivienda en la costa. ¿Solo en la costa? Nada más en la costa. Válgame, sí. En los siete municipios que es Iguatlán, La Huerta Utlán, Cabo Corriente, Tarpallende, Tomatlán y Puerto Vallarta. Y con eso estamos atendiendo el fondo de desastres estatal, porque la gente no espera a su colchón, a su cobija, a su estufa, porque son herramientas básicas para vivir todos los días. Ayer apenas se dio la declaratoria de emergencia nacional, de emergencia, que es al momento que se activa la Guardia Nacional y el ejército para llevar cáteres, cobijas. Estábamos muy retrasados con la respuesta federal, pero estamos también en espera de la declaratoria, que es la que más nos importa ahorita, que es la de desastres. Bien, es importante. Es la que necesitamos por 25 municipios. ¿Esta de emergencia implica recursos, dinero, ante la desaparición del Fonden? ¿O qué sabe el secretario? No tenemos todavía el dato. O sea, no saben. No. Está en el diario oficial y no les avisaron. ¿Qué implicaba? Apenas que sea la declaratoria de emergencia, se aplica que va a venir la Guardia Nacional a hacer los levantamientos ante la emergencia. Pero no sabemos en qué consiste ese apoyo que va a dar la federación ante su declaratoria de emergencia. Secretario, ¿y aquí en la metrópoli cuántas viviendas, si son 1.500 en la costa, cuántas necesitan algún tipo de apoyo, homenaje, o tuvieron algún tipo de afectación? También, nada más en Tlaquepaque, el tipo de vivienda ya levantada, censada, rebasa las 1.000 viviendas. Nada más Tlaquepaque. En Zapopan ya hemos apoyado más de 500 viviendas, pero cada que hay una lluvia nueva, sufre nuevos estragos en las viviendas. Entonces, traemos ahorita 8 frentes de trabajo con gente de la Secretaría del Sistema de Aistencia Social visitando casa por casa en Zapopan, en Tlaquepaque, en Ayutla, El Limón, y en los siete municipios de la costa, que es donde tuvimos mayor desastre en vivienda. Y apartando un equipo técnico de la CIOP, de la CEA y de Infejal, para ver los desastres que generaron en puentos, caminos, escuelas. De esos más de 500, ¿tiene más o menos el estimado, digamos, más de 510, 550, o más o menos cuánto, en qué rango, secretario? Y de ese monto, ¿la mayor cantidad para qué se necesita, secretario? Pues principalmente para vivienda e infraestructura. Los puentes, las carreteras dañadas en Puerto Vallarta, la carretera Ciudad Guzmán, el Grupo Autlán, y en las escuelas, es donde tuvimos mayores estragos, y desde luego las viviendas de las familias. Porque mira, Jonathan, hoy tuvimos un fenómeno meteorológico atípico. Sí. Hubo demasiado viento y muchas de las viviendas en la costa tienen techos de lámina por el calor, techos de Texas, y la lluvia levantó los techos, y entonces generó que la lluvia mojara mucho de los enseres y de los homenajes de las viviendas. Secretario, este huracán Nora, a ver, de entrada no recuerdo al que se haya activado algún seguro contra gastos catastróficos, pero ¿este huracán Nora es el que ha golpeado más severamente o, digamos, en el ranking o en el rango de huracanes que han afectado Jalisco recientemente, ¿en qué posición se ubica? No, bueno, en los tres años que llevamos con el gobierno, el gobernador Alfaro, en materia de desastres, en costos, este huracán Nora es el más fuerte. Por eso no se había activado el seguro catastrófico, porque el seguro catastrófico tiene una póliza que hay que pagar el Estado que rebasa los 200 millones de pesos, nada más el pago del deducible. Como hoy estamos rebasando los 500 millones en el desastre, pues sí vale la pena que podamos activar este seguro catastrófico. Ustedes pagan 200 millones, 200 millones del seguro y ¿hasta cuánto les cubre la póliza de afectaciones? 50 millones de dólares. Es lo que cubre esta póliza en el caso de activarse como tope en este seguro. ¿50 millones de dólares? Sí. Bien. Y en ese sentido, secretario, ¿ya hizo la evaluación la aseguradora de cuánto les va a dar o eso está por determinarse? Está con nosotros haciendo los levantamientos en la costa, principalmente en los siete municipios que te mencioné. La aseguradora está con nosotros haciendo los levantamientos en infraestructura carretera, en puentes, infraestructura hidráulica, caminos rurales y las viviendas. Está para par con nosotros en el trabajo de levantamiento. Claro. Bueno, secretario. Y sobre la aplicación o los apoyos para la población, ¿a cuántos ya les dieron, digamos, cuántos no tienen ahorita una casa o no tienen a dónde llegar o ya todos están de los pobladores en la costa en su vivienda o todavía hay refugios activos? Tenemos 14 refugios instalados en todo el temporal de lluvias. Ahorita no tenemos ninguna persona. Muchos regresan a sus casas, muchos migran con algún familiar o muchos regresan a rehabilitarlos ellos mismos provisionalmente con lonas, con láminas en lo que se resuelve el apoyo. ¿Dónde ya hemos entregado? La meta que nos puso el gobernador en el fideicomiso es que no debe de pasar un mes en que le estemos dando respuesta a la gente, así como lo hicimos en Zapopan, así como lo hicimos en Acatlán y como lo hicimos en Chimaltitán, estamos ya unos días de poder darle respuesta a las familias afectadas en la costa. Pero hoy, ante el desastre tan grande que rebasó los 500 millones de pesos, estamos cruzando información para ver de qué manera los ayudamos mejor a las familias jaliscienses, entre el seguro catastrófico, el fideicomiso estatal y cuando nos notifique la federación qué tipo de apoyo es el que va a generar para Jalisco, ahí estaremos cruzando la información. Lo que hemos hecho ahorita muy bien ya es todo el levantamiento, los comités técnicos ya están activos por parte de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de la Infraestructura, el INSEJAL y nosotros como desarrollo social para ayudar a las familias jaliscientes. Claro, secretario. Finalmente, esta declaratoria de emergencia me llamó la atención que es en siete municipios, ¿por qué en siete cuando creo que eran 18 las afectaciones en la zona, bueno, en lo que sería la costa y parte allí de la sierra, ¿no? Justo este dato es muy importante, Jonathan. Mira, la federación genera dos tipos de declaratoria, la de emergencia, que es la de actuar de inmediato en apoyo a las familias y la declaratoria de desastre, la que ahorita se activó en la de emergencia con siete municipios. Nos falta la de desastre, que es la que solicitó Jalisco a gobernación por más de aproximadamente a veinticinco municipios. Bueno, secretario, pues le agradezco mucho algo que quiera añadir de este tema. Que estamos muy estructurados con el gobernador, con el secretario Barra, con el secretario de infraestructura para hacer todos los levantamientos en espera de la respuesta federal, pero aún que no tengamos respuesta inmediata, estamos a unos días de atender las viviendas y los desastres en la costa y en todo Jalisco. Bueno, secretario, le agradezco mucho a Alberto Esquer, secretario del sistema de asistencia social del gobierno del estado de Jalisco. Que tenga buen día. Igualmente, Jonathan, gracias a ti. Gracias, bueno, ahí escucharon lo que se emitió, se publicó ayer en el diario oficial de la federación, es una declaratoria de emergencia que es distinta a la declaratoria de desastre del gobierno federal y bueno, lo que ayer decía el gobernador es no sé cuánto dinero nos van a dar, ya se necesitan más de 500 millones de pesos, se cayeron puentes, hay carreteras dañadas, hay también afectaciones en viviendas, en negocios, sobre todo en la costa y también aquí en la metrópoli, más de mil casas afectadas en Tlaquepaque, las dos veces que se inundó allí la zona del arroyo seco Miramar y estas colonias y bueno, todo en este contexto del temporal que ha sido un temporal severo que también ha traído y ha generado muchos estragos. Son las 9 de la mañana con 23 minutos vamos a un corte y regresamos con más. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a platicar ahorita con Alejandro Silva, él es jefe de gestión de estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara. A ver, ¿por qué o cómo se puede solucionar el problema de los apartalugares? Que de hecho me siento mal en decir el problema de los apartalugares porque al final a ver, pues son personas que están buscando una manera de sobrevivir. Ojo, eso no los exculpa de que a veces son abusivos. Digo, ¿a poco no te da terror de repente cuando te dicen no, pues son 50 pesos y te ven así como y si no, voltean a ver tu carro. Digo, no sé, a veces también son agresivos desde luego, pero al final es un problema en las zonas más concurridas de la ciudad. ¿Cómo se puede atender? Porque lo que está ocurriendo es que, pues bueno, me da la impresión, esa es mi impresión, ahorita por eso quiero platicar con Alejandro Silva, jefe de estacionamiento del Ayuntamiento de Guadalajara, que lo están reduciendo a un problema policial. Es decir, tú no puedes estar en la calle con las cubetas, no puedes apartar los lugares y te llevo a los separos, te pongo una sanción o una multa, cuando me parece que el problema es más complejo. Hay un fenómeno social en donde no están teniendo, digamos, el acceso o las oportunidades de cualquier persona a un empleo digno, bien remoderado, pero también tenemos una alta tasa de motorización en la ciudad y un déficit de estacionamientos. Entonces, te fijas cómo todo está relacionado con todo y al final, pues, tienes que pagar tus 50 pesos o 60. ¿Cuánto cobra en promedio una parte al lugar? A ver, compárteme al 33, 18, 80, 76, 41 y dónde cobran más caro, porque es una cuota que ellos imponen desde luego arbitrariamente. 9 de la mañana con 25 minutos vamos a un corte y regresamos con más en Caracal. 9 de la mañana con 27 minutos y, bueno, estaba aquí intentando compartir un mensaje que me ponía uno de ustedes, un radioescucho que amablemente un mensaje de voz. A ver, te lo voy a poner aquí, a ver. Yo opino sobre los apartalugares que sí, hay un problema porque la gente necesita dinero y es un empleo formal, pero lo cierto es que la mayoría de ellos buscan ese dinero rápido y cobrar esa cuota abusiva de 50 pesos por estacionarte para obtener dinero para drogarse, lo cual está muy mal y le acaba perjudicando a uno porque uno acaba no yendo a los negocios, a restaurantes, a visitar zonas como Chapultepec por el miedo de los apartalugares, que luego, bueno, ahí está un radioescucha terminación 2155 que nos manda este mensaje y más o menos es uno de los, digamos, puntos que abordan ustedes en lo que estoy viendo aquí de mensajes, dice, siento que el problema de los apartalugares ya es gente que los pone en la plaza porque en algunas zonas más donde hay bares hasta droga ofrecen, por eso no los van a quitar o será difícil quitarlos, dice un radioescucha y le agradezco mucho justamente a Alejandro Silvia jefe de gestión de estacionamiento de estacionamientos del ayuntamiento de Guadalajara porque ahorita el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo, bueno, toda esta administración lleva haciendo un esfuerzo para poner orden en la ciudad, en el espacio público y muy buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Te agradezco muy bien, gracias y me gustaría que me compartieras un poco las estrategias que han seguido hasta este momento en esta administración y los resultados que han dado con los operativos para retirar a los apartalugares de las zonas y sobre todo ¿cuáles son las zonas en donde más frecuentemente tienen este tipo de actividades, Alejandro? Sí, claro, primero un saludo a todas las personas que nos escuchan. como parte de la estrategia de orden y regulación del espacio público que hemos implementado durante esta administración hemos llevado a cabo los operativos apartalugares que la intención que tienen es garantizar que el uso del espacio público en particular de las zonas de estacionamiento sea libre. Eso quiere decir que nadie te cobre por estacionarte si vas a los hospitales civiles y vas a la zona de la americana al centro de la ciudad y lo que hemos hecho es llevar a cabo estos operativos llevamos 138 hasta el día de hoy con más de 3.855 personas remitidas ante un juez municipal por dicha falta que es obstaculizar el libre tránsito de las personas más de 18.000 objetos retirados de esas personas 12 contaban con orden de atención por lo que fueron particularmente remitidos ante la fiscalía para hacer el cumplimiento por la orden de aprehensión que iba a girar en la mayoría de los casos era por robo calificado en particular comercios infraccionados han sido 161 por realizar estas prácticas hemos decomisado más de 29 elementos de gran tamaño que pueden ser algunos puestos o obstáculos muy muy grandes en la vía pública particularmente eso es lo que hemos hecho en donde nos hemos enfocado en las zonas que ya conoce la ciudadanía y que por ejemplo ahorita en la llamada narraba particularmente lo que pasa no estamos en contra de que estas personas puedan tener un trabajo digno de hecho parte del operativo es cuando nosotros los remitimos ante un juez personal del programa del municipio empleo por ti les da información acerca de la bolsa de trabajo con la que cuenta el municipio de Guadalajara para poder hacer un esfuerzo también y cerrar la pinza de acercarlos a un empleo formal oye Alejandro perdón que te interrumpa pero de estos 3.855 que han remitido ¿cuántos han aceptado un empleo y han dejado las calles? ¿ese registro o ese seguimiento se les da? Sí nada más tendría que tocar base con la gente del programa de empleo por ti porque esa información no la tengo ahorita pero la información se le brinda a todos lamentablemente ¿qué pasa? y lo que decían en la llamada muchos no aceptan la gran mayoría es una realidad no aceptan o no le llaman la atención a estos trabajos porque en la calle no tiene un jefe no tiene un horario y pues es dinero fácil que gana y se gana más o menos bien ¿cuánto saca un apartalugar en una semana en promedio? Google es muy variable dependiendo la zona pero por ejemplo imagínate que hay zonas en la ciudad donde a veces intentan cobrarte hasta 100 pesos por estacionar tu coche pálgame ¿eso en dónde? en la americana ¿100 pesos? o sea leía yo por ahí notas de contexto que hasta 5 o 6 mil pesos en banales ¿sí se llevarán eso? sí hay zonas por ejemplo donde nos hemos enfocado nosotros que ha sido la encomienda del gobierno municipal la americana los hospitales civiles el centro de la ciudad los contornos del consulado son las zonas donde se detecta más esta problemática ahora yo tengo una impresión Alejandro y me parece muy pertinente hablar con Alejandro Silva jefe de gestión de estacionamientos del ayuntamiento de Guarajara que son estos dos factores en efecto es una oportunidad de empleo no la aceptan pero bueno me parece que el programa de estos 3.855 no sé tendrás más o menos un porcentaje de los que probablemente aceptarían un empleo es el 10% el 5% el 1% o no tienes todavía así un estimado una noción no tengo un estimado pero si es muy bajo muy bajo bueno está ese tema y después está a mí me da la impresión de que ha aumentado el problema o el fenómeno digo no quiero llamar el problema porque son seres humanos son personas al final que tienen están intentando ganarse la vida aunque algunos cometan delitos y eso no los es culpa pero bueno me da la impresión que también es un problema de déficit de estacionamiento que ha aumentado porque tenemos más carros y cada vez menos estacionamiento entonces pues eso es lo que genera estas mafias paralelas ¿no Alejandro? ¿no hay un fenómeno en aumento de esto? Sí, claro o sea es un problema que no se atendió durante mucho tiempo eso es una realidad se dejaron operando y si te fijas de repente en calles donde notabas que había o corredores comerciales donde había 4 personas fueron creciendo y llegó un momento que había 10 lo que hemos apostado nosotros es por fortalecer estos recorridos porque la hora de hacer la remisión ante el juez municipal él especifica una sanción y si la persona no la paga son 36 horas de arresto entonces también esta parte de hacer la remisión nos ayuda a que por mucho tiempo no vas a ver a la persona en la parte de la calle y pues lo que hemos hecho nosotros es pues no bajar la guardia o sea continuar con los recorridos al contrario hemos ampliado las zonas hemos ampliado la continuidad de los operativos y pues sí lo que refleja es un déficit de estacionamiento porque nuestro parque vehicular día a día se incrementa y las zonas de estacionamiento pues no pueden incrementar porque ya son finitas hemos también hecho un trabajo para agregar a la red de estacionamientos públicos de la ciudad más pero la realidad es que ya no hay espacio en la ciudad de Guadalajara para estacionar más coches ese me parece que es también uno de los puntos centrales Alejandro oye y esta preocupación que leo en los radioescuchas en estos mensajes que me están enviando de que en realidad también tienen actividades paralelas como la venta de droga o el robo de autopartes o medio halconear para que los los que se llevan allí ya sabes las computadoras de los carros o este nuevo fenómeno que platicamos ahí con la Secretaría de Seguridad del Estado que tienen ahora a usar escáner para duplicar o sacar copias electrónicas de las llaves de autos de alta gama tienen han detectado ustedes que si forman parte o están insertos en otro tipo de actividades de distribución de droga o robo de autopartes o robo en general algunos sí como te decía por ejemplo de todos los que hemos remitido 12 personas ya contaban con orden de aprehensión algunos por narcóticos otros por la mayoría por robo calificado y si es una realidad la publicación que se acaba en medio local sobre el tema de la clonación de las llaves es una invitación que por ejemplo cuando nosotros realizamos la remisión de alguna persona se va con todos los sujetos con los que cuenten y son puestos a disposición del juez muchas veces son llaves y lo que hacemos cuando va el ciudadano o la persona afectada que su vehículo no lo puede mover porque las llaves están en el juzgado municipal lo que les platicamos es esta parte o sea tú le estás confiando las llaves de tu vehículo que muchas veces son vehículos que superan los 300 mil pesos a un desconocido y la práctica recurrente que hacen muchas de estas personas es entregárselo a alguien más para que clonen tu llave es por eso que de repente se roban vehículos en la ciudad sin quebrar un cristal sin hacer ruido sin que suene la alarma claro oye además en este otro tema ¿dónde denuncio? dos preguntas ¿dónde denuncio? y la otra a ver ¿tú qué recomiendas? la verdad de repente vas no sé a un lugar y se te acercan y te dicen son 50 pesos ¿qué le respondes? yo lo que le recomendaría a la gente es que no los confronten ellos directamente o sea porque si tenemos reportes de personas muy agresivas se pueden poner violentos y que son violentos entonces prácticamente lo que les sugeriría es que le digan en la vuelta te los pago y que en ese momento se comuniquen al 911 o al teléfono de la comisaría y hagan el reporte del sujeto para tal lugar ok ¿en el 911 yo puedo reportar? sí sí yo lo puedo reportar porque al final de cuentas lo que hacen los oficiales es acudir al reporte por una falta administrativa que es obstaculizar o impedir el libre tránsito de las personas oye y no se han dado casos o es común porque a mí me da miedo o sea si yo voy y ya me meto al restaurante y llamo y lo reporto y llega la policía ¿no te toman luego represalias o si no les pagas contra o que dañen o las pues sí que dañen el auto o lo rayen o algo bueno a mí una vez me lo rayaron nomás pero lo digo por experiencia los oficiales en ese momento es realizar la remisión de la persona o sea detenerla y presentarla ante el juez y vico municipal por la falta entonces prácticamente la persona ya no estaría y te pudiera retirar tu coche si en dado caso tienes alguna zona que tú visites regularmente lo que puedes hacer es sin necesidad de estar en la zona pasarnos el reporte a nosotros a las redes sociales del gobierno de Guadalajara de la comisaría y con eso nosotros también vamos haciendo un mapeo muy puntual de dónde se presentan estos sujetos para realizar los recorridos de la vigilancia y remitirlos nosotros ante el juez claro y Alejandro y sabes cuántos estiman cuántos apartalugares hay en Guadalajara más o menos digo es una población flotante pero un estimado no un estimado no te lo podría dar tenemos un mapeo de zona donde se presentan estos apartalugares y son más de 30 zonas más de 30 zonas zonas o polígonos en toda la ciudad algunas de ellas digamos las más las principales bueno ya nos decías la americana ¿cuáles otras Alejandro? la americana zona centro los hospitales civiles incluso providencia tenemos alrededor del hospital allá la también presencia apartalugares del mercado Felipe Ángeles pues oye si son 30 zonas digamos así en cuentas de paletero como suelo decir 10 apartalugares por zona a lo mejor me parecen pocos pues son 300 apartalugares mínimo en toda la ciudad ¿cierto? sí más o menos bueno Alejandro oye una última pregunta a ver sí te escucho me atrevería a decir que son más de 300 muchos más ¿verdad? bueno oye Alejandro una última pregunta yo recuerdo que Mario Silva el que fue director de movilidad de Guadalajara anunció que iba a regular los valet parkings porque no estaban regulados es decir prestaban un servicio pero no estaban registrados y en realidad era una especie como de anarquía la que la que había en torno a los valet parkings en estos momentos ustedes ya tienen supervisados y regulados estos servicios en Guadalajara sí ya contamos con la mayoría de los operadores regulados de hecho lo que se hizo desde la administración pasada fue un esfuerzo para incrementar los requisitos que se les pedía porque prácticamente la práctica lo que hacían o como operaban era no se daban de alta en el municipio no había ninguna responsabilidad hacia las personas que les entregaran los vehículos y los vehículos no les estacionaban en vía pública ahorita hemos hecho un esfuerzo desde los inicios de la administración para regularizar todas estas zonas que coinciden con las zonas de apartalugares por ejemplo la americana providencia son zonas donde puedes encontrar muchos valet parking incluso chapalita y lo que hemos hecho es un proceso de regularización de la mano con estos operadores si sigue habiendo operadores clandestinos pero pues prácticamente lo que también invitamos a la ciudadanía es que nos pero como como operadores clandestinos si están en restaurantes a la vista de todos operando si pero por ejemplo de repente hay ciertos restaurantes que no saben la normatividad específica que tienen como puedo yo saber si un valet parking es que imagínate que miedo no digo cuanto cuesta sacar un carro y pagarlo durante 5 años y como sabes si un valet parking está regulado y es seguro o no debe tener algún número o alguna referencia o como lo verificas si la mayoría debe de contar en su en su en su módulo con una leyenda que es las iniciales EDP o SAP y el número de valet y con eso inmediatamente cuando se comunican con nosotros es el número que les asignamos y lo podemos identificar y nosotros lo que hacemos es todos los días nuestro personal que atiende reportes está haciendo recorridos de vigilancia sobre estas zonas para visitar a todos aquellos operadores que no están cumpliendo o por ejemplo lo que pasa mucho con los clandestinos lugares nuevos que están abriendo de repente no saben la normatividad con la que deben de cumplir estos operadores y contratan a cualquier persona entonces lo que hacemos nosotros es hacer una visita desahogar los apreciamientos y explicarles la normatividad para que se regularicen o contraten una empresa especializada que que si cumple con la normativa ¿cuántos operadores de valet parkings irregulares más o menos hay? ¿y cuántos regulados tienen ustedes? irregulares irregulares digo bueno ¿regulados cuántos tienen ustedes en su padrón? tendría que pasarte el dato pero estoy tratando de de ingresar nada más ese sí te lo debería bueno si no me lo pasas ahí al rato por por whatsapp pero bueno ojo hay todavía valet parkings irregulares operando sí claro o sea al final de cuentas estos no no se van a erradicar van a ir surgiendo conforme haya demanda va a haber oferta y lo que hacemos nosotros es un esfuerzo con todo nuestro personal para visitarlos incorporarlos y regularizarlos y que cumplen con toda la normativa ¿qué es esto? los lugares de resguardo que no generen problemas para los vecinos el tema de la seguridad porque obviamente les pedimos carta de no antecedentes penales y ciertos requisitos del personal que va a estar operando con ellos ¿qué dice la norma Alejandro? justamente sobre el resguardo es decir ¿pueden agarrar el carro y llevárselo ahí a cualquier parte en donde digamos a lo mejor se puede estacionar o deben tener los valet parkings un espacio en donde guardar los carros? el reglamento nos indica que deben de tener un lugar a 100 metros del giro que están atendiendo con el doble de los cajones que se le pide al giro esto es si en la licencia al giro se le piden 5 nosotros le pedimos un lugar de resguardo de 10 cajones que cumplan con la normativa 50 por 5 ya estuvo Alejandro que 9 cada 10 no cumplen porque si tú te vas a cualquier lugar todos los ponen en las calles aledañas la mayoría ¿no? pues es la parte que hacemos incluso con estos regulares que pasa mucho también pues de repente el aforo de los lugares está a su totalidad y lo que intentan hacer estos valets es estacionar los coches en la vía pública entonces lo que lo que hacemos nosotros cuando detectamos esto incluso cuando sean regulares pues va una sanción por cada vehículo que se estaciona en la vía pública bueno Alejandro Silva jefe de gestión de estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara te agradezco mucho que nos compartas esta información muchas gracias Jonathan solamente adicionar que invitar a tu auditorio que si tienen algún problema con sujetos aparte al lugar o con valet parking los hagan llegar a las redes sociales del municipio y con eso nosotros los camoremos derivando y atendiendo individualmente te agradezco muchísimo Alejandro Silva gracias jefe de estacionamientos del Ayuntamiento de Guadalajara a ver me quedo pensando un poco sabes es que una solución serían los valets parkings pero los valets parkings al menos por lo que nos comparte Alejandro están todavía operando también con algunos valets parkings y tiene que ver con este déficit o este problema de estacionamiento de la ciudad y el exceso de automotores que tenemos en la metrópoli me parece allí también dice aquí uno de nuestros radioescuchas buen día Jonathan otro tema asociado a los apartalugares es el cobro excesivo de estacionamiento en centros comerciales y el cobro del gobierno en la vía pública sin ninguna garantía bueno es que creo que no se solucionaría en gran parte este problema si dejáramos de usar tanto el auto el problema es que necesitas el auto para moverte en esta ciudad pero pues bueno ahí está el tema muchos comentarios les agradezco sobre los apartalugares y este déficit de estacionamiento en la ciudad todos todos lidiamos con eso cuando tú compras un carro aparte del esfuerzo y el costo de pagarlo asumes el costo del tiempo y el estrés que es encontrar estacionamiento ni modo 9 de la mañana con 46 minutos vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara Trabajar para mantenerte informado Cara a Cara Continuamos en Zona 3 91.5 Cara a Cara La entrevista 9 de la mañana con 51 minutos y te comentaba al principio del programa el 14 de agosto justo hace un mes Andrés Manuel López Obrador estuvo con los pobladores de Temacapulín allí les presentó la propuesta de operar el zapotillo a 80 metros la cortina ya después precisó con agua que no se llenaría más allá de 60 metros es decir la presa estaría a una capacidad reducida porque es importante esto porque esto evitaría el riesgo de que se inunden en las poblaciones aledañas como Temacapulín también les prometió unas compuertas y un control automatizado de los niveles y otra cosa importante les dijo que firmaría un decreto presidencial para hacerse responsable de cualquier daño o afectación que pudieran tener y que sería una garantía que va a transcurrir y va a fijarse incluso más allá de su sexenio bueno y les dijo voy a regresar en un mes y ustedes me dicen si va o no va la presa si va pues bueno lo operamos en estos términos si no va que se quede allí la infraestructura en total se le han invertido a todo el proyecto más de 17 mil millones de pesos y ya será otro gobierno el que se encargue y el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara pues tendrá que resolverse por otras vías le agradezco mucho a Margarita Juárez habitante de Temacapulín que nos acompañe en cara a cara y nos comente muy buenos días Margarita ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación gracias Margarita pues mira día ahorita un largo contexto pero me gustaría hacerte la pregunta que creo que todos nos hacemos y es si ya tienen una decisión allá los pobladores de Temacapulín sobre si va o no va la presa o qué le van a responder al presidente y si ya les dijo cuándo los va a visitar o no han sabido nada de él bueno mira realmente como dices hoy se cumple un mes pero pues ahora sí que no no tenemos todavía ninguna propuesta para una fecha de parte del gobierno federal y pues yo o consideramos que pues no sé en esta semana que viene nomás en 15 días ya nos puede fijar el día que él se presente ¿no? sí y en cuanto pues a las decisiones mirar pues todos queremos que se acabe este calvario esta pesadilla ya de más de 16 años ¿no? sí sin embargo también queremos pues que se den todas las garantías necesarias técnicas y sobre todo jurídicas ¿no? porque como comentabas pues sí podemos irnos rápidamente y fácilmente a decir que sí pero hay inconsistencias en el proyecto que presentó la Conagua porque ahora sí que ellos tienen unos datos y nosotros y nuestros técnicos tienen otros entonces en cuestión de lo técnico estamos trabajando para mejorar la propuesta que nos dio la Comisión Nacional porque es la apertura que nos han dado ¿no? entonces para nosotros pues un metro significa peligro en cuanto a la medición efectivamente la presa tendría que quedar a 50 y tantos metros para evitar la inundación de las tres comunidades y en cuestión legal la jurídica pues bueno tenemos el fallo de la Suprema Corte a favor de nosotros tenemos amparos y al momento de tomar la decisión pues también se vendrían abajo todos esos recursos legales que pues nos dejarían vulnerables ¿no? entonces tenemos que tiene que haber realmente garantías para tomar esas decisiones ¿no? pero como te comento de que que termine pues eso es un hecho Oye Margarita de estos datos que comentas estos datos técnicos en donde hay diferencias entre lo que les plantea Conagua y lo que ustedes tienen con sus asesores y técnicos ¿cuál es como el punto uno de los o el punto principal en donde no coincide la visión o el diagnóstico técnico y en qué apartado puntualmente? Bueno mira realmente son varios puntos ¿no? en cuestión de de los metros sobre todo de las comunidades Armadejo y Acacico ellos tienen unos metros de altura sobre sobre la presa y nosotros tenemos otra altura entonces lo que queremos aquí es que los técnicos de la Conagua pues tengan la apertura para reunirse con nuestros técnicos y presentarle datos reales al presidente ¿no? porque él trae esos datos que le he presentado administraciones anteriores de la Conagua y entonces el siguiente año ya cambian y este año volverán a cambiar entonces hay una inconsistencia en lo que le están presentando ¿no? Sí bueno entonces ahí todavía está pendiente un debate técnico sobre sobre el planteamiento que les hace Conagua y en el otro punto importante Margarita Juárez habitante de Temacapulín sobre la reparación del daño y las indemnizaciones han hablado de eso en la población de cuáles serían los estándares para que esto se pudiera cumplir Sí, mira hemos estado platicando todos estos temas que ahora sí que nos debe el gobierno y el Estado mexicano ¿no? cada una de las comunidades fue una estrategia diferente en la que en la que trabajó con agua para poder hacer que algunos vendieran o incluso algún desalojo forzoso o una reubicación pues ahora sí que forzosa ¿no? entonces cada uno está planteando qué es lo que cuál sería la reparación de los daños para unificarnos y hacerle también esa pues esa petición al presidente ¿no? Claro que en su momento pues también se hará saber Bueno Margarita ¿algo que quieras añadir sobre este tema? Sí, mira nada más el dato que tú decías acerca de del costo de la presa pues realmente vamos te digo aquí es como un dato impreciso son más de 32 millones 32 mil millones de pesos y para poder terminar la obra 80 metros con vertedero con todo se necesitaría la misma cantidad que se ha invertido entonces pues imagínate el lideral que es Claro es una inversión todavía muy grande la que se necesita porque además también la presa derivadora del purgatorio necesita estar operando para que funcione y hay todavía decía el gobernador es necesario todavía una inversión sustanciosa de dinero y tiempo Margarita Juárez te agradezco muchísimo habitante de Temacapulín que me comparte esta información a un mes de la visita del presidente todavía no tienen noticias y aún hay un debate técnico para hablar sobre la propuesta que les hizo de Conagua no está decidido todavía por parte de ustedes si va o no la presa ¿verdad? No, todavía no estamos todavía como debatiendo esa situación Bueno Margarita Juárez te agradezco muchísimo que me acompañes en cara a cara Muchísimas gracias a ti por la invitación buen día buen día bueno pues ahí está oiga a ver dice aquí un comentario de un radioescucha Guillermo Uribe mi comentario al tema de hoy sobre los apartados lugares lamentable que el funcionario del ayuntamiento de Guadalajara solo diga la teoría y en la práctica se realizan tantos incumplimientos a los reglamentos simplemente la primera inconsistencia es que no cuenta con el personal suficiente para realizar ni el 25% de la teoría simplemente con los valet parkings muchos de estos no cuentan con registro ante las autoridades para muestra en Chapultepec dejan a los comercios y establecimientos cerrados que no pertenecen al ramo restaurantero bueno me sorprende mucho a veces el nivel de análisis que tienen los radioescuchas en cara a cara nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana la información al momento todo